Hola, soy Cristina, soy de Toledo y llevo seis años en Australia. La mayoría del tiempo he vivido en Gold Coast, pero también he vivido en el desierto de Australia, conocido como Red Center por su arena roja. Y también en Hamilton Island, en las famosas Whitsundays, muy cerca de la Barrera de Coral. Decidí venirme a Australia porque quería un cambio en mi vida y con otros estaban mis opciones, por lo que siempre he querido vivir cerca del mar. Y aquí puedes disfrutar en cientos de kilómetros de costa y uno de los mejores amaneceres del país. Lo que más me ha gustado de Australia es su naturaleza y su diversidad en animales y plantas. He tenido la oportunidad de ver canguros, koalas, serpientes, bingos, emus, toda clase de animales que nunca vas a encontrar en otro país que no sea aquí. Es un país multicultural, es un país muy relajado y donde las oportunidades laborales son muy altas gracias al nivel tan bajo de desempleo que tienen. Si vienes con buena actitud y con ganas, seguramente no te va a ser difícil adaptarte y en pocos días vas a ser un australiano más. Es un país súper relajado. Aquí todo el mundo camina sin zapatos y nadie te va a mirar raro. En 2017 renové mi visa con Dingos. Les conocí cuando era una familia muy pequeña, trabajaban en el garaje de casa y hoy 2024 estoy renovando mi tercera visa con ellos. Así que estoy súper contenta con su servicio y se lo recomiendo a cualquier persona que decida de unirse australiano.